En una serie donde los Doyers no necesitaron que Shohei Otani estuviese participando en todos los juegos Se llevan la serie frente a los San Diego Padres, esta serie dejando de lado que ya concluyó Fue cine, fue muy buena Tuvimos drama, tuvimos excelente picheo, excelente bateo, home runs a lo desgraciado Tuvimos todo durante esta serie Además de que se fue a 5 juegos Se le va a aplaudir en este canal a ambos equipos porque pusieron un show Pero estaremos hablando primero del juego 5 de la serie divisional Pues de los Doyers y los Padres El único juego que hubo el día de hoy, viernes 11 de octubre Hablamos que quedó el marcador final 2 carreras por 0 Solamente 2 home runs solitarios le bastaría a los Doyers para ganar este partido El primer home run lo conectaría Kike Hernández Su home run número 14 de la postemporada Yo cuando lo vi conectar el home run me acordé de su época de magia negra Con los Boston Red Sox cuando estaba conectando home runs a lo desgraciado En la ALCS del 2021 contra Houston Y después sería Teosca Hernández en la séptima o en la octava entrada Creo que fue en la séptima Y es que los Doyers a partir Mira perdieron el juego 3 pero desde ese momento Jugaron un béisbol bueno Desde ese momento Hablamos que a los Padres los dejaron en ceros Por 24 entradas 24 Imagínate ser los San Diego Padres Estarte burlando desde el juego 2 de los Doyers En su casa Haciéndole así Te caerá Te podrá caer bien Tatis Pero quedaron mal los Padres Imagínate estarte burlando En casa de Los Ángeles Y que esto Ajá Que tienes una confrontación con los fans Etcétera Y después Durante 3 juegos consecutivos Porque esto empezó desde el juego 3 24 entradas consecutivas Sin anotar carrera En ese lapso Doyers te atoró 8 carreras en casa Y es que El picheo de Doyers El bullpen En el juego 5 Yoshinobu Yamamoto Si Podrás quejarte que como es posible Que le pagan 325 millones de dólares Para tirar 5 entradas En post temporada Pides lo que alcance No eres aborazado Y eso fue Bien Yo creo que Dave Roberts Se le tiene que dar crédito En esta serie No solamente a los jugadores A Dave Roberts Manejó excelente El bullpen en los últimos 3 juegos Aplicó la misma fórmula De Este Michael Kopech Blake training Para cerrar el partido No hay quien le bate A estos vatos Y súmale por ahí Que Evan Phillips También tiró excelente Y Alex Bessia Tiró una entrada Pero salió lesionado La verdad es que El juego de los Doyers El manejo de Dave Roberts Fue increíble Que más podemos mencionar Durante el juego Retiraron A 16 17 Bateadores consecutivos No se le vio Esperanza de vida A San Diego En ningún momento Del juego Yo creo que Lo más cercano Que estuvieron A una amenaza Como tal Fue cuando Kyle Higashioca Y Luis Arraez Conectaron un sencillo Cada uno Y después Tatis batearía Para doble play Que por cierto Tatis se fue De 4 turnos 0 Hits Es raro Porque a este jugador Le va muy bien En el Dodgers Stadium Y más que nada Contra los Dodgers Pero volvemos a lo mismo El bullpen Hizo su chamba Que se supone Que hicieran los padres En la novena entrada No Desde la octava Desde la octava entrada Contra Michael Kopech Desanimados Bateando nada No armando nada Durante el juego Ay Porque se Perdón Se le cayó Por alguna razón El brazo de la silla Y luego te meten A Michael Kopech Lanzando 102 millas 103 Luego una slider Y luego ¿Qué haces? Nada Te queda Pues ahora sí Que sacarle picheos Y lo mismo Con Blake Traynor Una sinker Cerdísima Una sweeper ¿Qué supone Que hagas? Nada También lo más cercano Que estuvo a notar No padres Fue dos batazos De Manny Machado Pero hasta ahí La verdad es que Fue Una increíble serie Todo va a depender Que hagan En la serie de campeonato Para Dave Roberts Deja tú al equipo Tienen 10 años Para ganar una serie mundial Con Schohen Con Dave Roberts Dave Roberts Tiene que manejar De una forma excelente Esta serie de campeonato Para mantener Su trabajo No sé Hasta qué año Tiene contrato No sé si este año Termina No estoy seguro Pero Si lo maneja ¿Cómo lo manejó? ¿Contra San Diego? Yo creo que Ya tiene un pase asegurado A la serie mundial Obviamente El equipo de Nueva York Viene Totalmente inspirado Y el poder de la amistad Contra los Dodgers ¿Verdad? O sea Este equipo Ha estado jugando Un béisbol perfecto Contra Filadelfia Que era otra potencia Dentro de la liga nacional Así que si Esta serie de campeonato Va a estar Buena Va a arrancar El domingo 13 de octubre Va a estar bueno No te lo puedes perder Por nada del mundo Va a comenzar en Los Ángeles Obviamente Dodgers tiene localía Dentro de toda la MLB En caso que llegue Hasta la serie mundial ¿Qué más podemos comentar De este partido? Yo creo que No hay nada más Que comentar Shohei Otani No batió Conectó un home run En el primer juego Y después Conectó un sencillo Para impulsar una carrera En el juego 3 Si no me equivoco Freddy Freeman Perdió juegos Salió a medio de uno Por molestias Mookie Betts Bueno no Mookie Betts Si que estuvo apareciendo Un poco Pero no del todo Conectó sus home runs Y hasta ahí Los de abajo Se bajaron Para este equipo Normalmente No quisieras Que te venza Kike Hernández Pero es que eso Pues no sé El equipo está bien armado Y tiene Profundidad Y eso es lo que Probablemente le dio La ventaja A esta organización De los Dodgers Y estoy viendo Que es una revancha De la NLCS De 1988 Probablemente Ni uno De los que Están viendo Este Este video Estaba vivo En ese entonces O a lo mejor Uno que otro Si No sé Que edad sea El rango Pero bueno Que más podemos comentar Mañana Eso es un poco De esperanza Para los fans De Cleveland Así que sí Va a estar Va a estar bueno Va a estar bueno Los Yankees Pues son el equipo Que están esperando Rival La serie Divis No Serie campeonato De la liga americana Arrancaría el día Lunes Va a ver Todavía hay Béisbol gente Y esto va a estar Bueno Esperen video El día Mañana Hablando un poco Del juego Entre Cleveland Y Detroit Mañana Probablemente Me lo vaya a perder Al menos Una parte Del juego Por un compromiso Que tengo Así que Sí Pero ahí Me las arreglo Yo para traerles Un pequeño resumen Como el del día de hoy Y bueno Gente Espero les haya gustado Este video Y pues nada más Felicidades A los fans De Dodgers Que verán a su equipo En la serie Campeonato Por primera vez Desde 2021 Chao